que tiene lo clásico y antes de eso, Nelson nos comentó un poco de esta visión también un tanto reaccionaria, un tanto rebelde de este escriba que deja la posición más abajo del faraón de este escriba que deja de estar en cuclillas para ponerse ¿tú ves esa vigencia o esa vigencia que le confieres a lo clásico, a lo antiguo a eso que no es la basura ¿tú no lo ves como también una actitud profundamente reaccionaria presente en este escriba también? bueno, este escriba es un escriba simbólico en el cual el autor o los autores tratan de ser representados porque el escriba formaba parte del sistema de ese momento del sistema político el sistema apoyado en modo de producción de la esclavitud y la servidumbre y la escriba era que poseía nada menos que la palabra, tenía el poder era el equivalente a los medios de comunicación actuales, a una manera porque incluso en el libro de los muertos, alguien, uno de los escriba pone al final, firma al final por lo tanto, al servicio del poder, iban también adquiriendo su propio poder eran como una especie de clase social que estaba en la parte, no productiva, sino administrativa era la inteligencia, digamos, en ese sistema pero por una proyección personal, el escriba que se maneja en este libro no está sentado, sino que gana la verticalidad gana su propia presencia y es un gesto de libertad porque la gran libertad humana empieza primero cuando vence el hambre la especie humana vence el hambre, ahora en general ¿no? hay que vencer el hambre, hay que comer primero en el principio está la materia, el estómago lo otro vendrá después entonces cuando la especie humana adquiere la verticalidad quiere ver a sus manos y ve más lejos después se trepa un caballo y cambia la historia no se si alcanza no se si hay otro comentario o pregunta ok, hay una bueno bueno dos cosas la primera un comentario pues que padre que bueno que te pudiste venir para Zafra Monterrey porque a veces creo que a los escritores solo los conocemos a través de sus palabras no hay oportunidad como de tenerlos frente a frente y esto pues me parece muy muy bueno que bueno que estás por acá y compartes tiempo con nosotros la segunda cosa es una pregunta a mí me causa curiosidad saber cómo fue que tú decidiste ser escritor que cuál fuese esa pauta en tu vida donde tú dijiste yo quiero escribir no sé que una que 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 Bueno, yo nunca quise ser escritor. Yo nunca quise. Porque da un trabajo terrible. Todo lo que hay que leer, lo que hay que aprender, lo que hay que estudiar, es una chimbra. Entonces, muchas veces, cuando me inspiraba, la inspiración no existe, por eso lo pongo entre comillas, porque sentía la función de escribir y me iba a tomar sol, yo quería escribir. Bueno, yo no quiero escribir. Ahora, si quisiera, me hubiera publicado cien libros, publicé solo cincuenta. Pero escribir es una contradicción insoluble para mí, porque yo no quiero escribir. Como dicen los niños, no quiero, no quiero, no quiero. Sin embargo, escribo. Entonces, como decía un amigo mío, un escritor brasileño, Sergio Faraco, me decía que él empezaba a escribir un cuento y se volvía loco. Entonces, la mujer no corría de la casa porque se ponía histérico. Y eso nos recuerda lo que decía Freud, ¿no? que el escritor es el mío erótico, que para combatir la neurosis escribe y se pone más neurótico. Y, por ejemplo, ahora yo estoy escribiendo una novela, ceratón y escribirla. Y de pronto hago media, digamos, media página y me voy, me invento algo, me hago un café, me pongo a ver la tele, leo el periódico para no escribir. Sin embargo, vuelvo otra vez. Las musas se llaman. Pero, porque en la escritura narrativa, mi experiencia, ya publiqué siete novelas y varios libros de cuentos, testimonios. Pero, en la pereza narrativa, yo, es decir, nosotros, vemos las cosas. Yo veo los personajes, los veo. Y, al verlos de esa manera, como es que me comprometo a ya adquirir una existencia, que no es lo mismo una imagen, una metáfora en un poema. No es lo mismo. Entonces, esos personajes ya tienen su propia manera de hablar, su propia manera de ir al baño, su propia manera de pensar, su relación con otras cosas. De pronto, un personaje está así y se le ocurre hablar por teléfono. Pero a mí, como autor, no se le ocurrió. A él se le ocurrió. Es la vieja independencia, independencia, dependencia entre el autor y los personajes. Ahora, la exigencia se vuelve real y por eso uno tiene que volver a escribir. Es como un fatalismo. Y entonces, cuando yo acabo la novela, digo, bueno, ya no escribo otra. Y, al rato, otra vez, se empieza, se cruza, ¿verdad? Como quedan pendientes. A veces, quienes escriben, que estén acá, saben que, por ejemplo, en la poesía o en la narrativa también, como que te quedan cosas no resueltas en el libro. Y eso se traslada a otra posibilidad de otro libro. Queda algo ahí. Como si el estado de ánimo no hubiera sido totalmente agotado. Y quedara un poquito más de combustible para continuar. Entonces, por eso es que en la novela anterior, la última que he publicado hasta ahora, que se llama Volver, Volver, que fue publicada en Uruguay y aquí en México el año pasado, ahí yo invento una ciudad, como inventé también en otras novelas, una ciudad que es una metáfora de Montevideo. Montevideo está a la orilla del río, se lo hacía llena de playas, el río es muy ancho, no se ve el otro lado. Montevideo está a la ola de Montevideo.